Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo estoy acá en San Diego, en un hotel, miren. Ok, en este hotel. En este hotel va a ser mi sesión de mañana familiar. La familia pagó este hotel para que yo viniera acá a San Diego, para no tener que irse hasta Rosarito. Así que hoy estoy acá y voy a hacer el seminario de numerología acá y mañana haré la terapia de familia. Bueno, la verdad que es muy emocionante lo de la numerología. Me encanta porque no es un grupo muy grande. Y la verdad es que me estresa mucho cuando son demasiadas personas. Este es un grupo como perfecto. Y es increíble cuando haces la numerología. Es increíble lo que ves. Es increíble. Es increíble como uno sabe que con algunas personas tiene alguna conexión a nivel espiritual o a nivel unión, etc. Pero bueno, si alguno de ustedes quiere anotarse en el de numerología, está abierto para una sola persona más. Y va a pasar dentro de dos horas online. Bueno, después les quería contar que estaba manejando, cruzando la línea. Y digo, ok, me voy a España y empecé a pensar. Bueno, ok, me voy a España y después España, a ver dónde me voy a ir exactamente porque solamente tengo un pasaje para Madrid. Entonces estaba ahí manejando y digo, pero Marruecos. Yo toda la vida quise ir a Marruecos. Su, si querés anotarte en el seminario, ¿sabés cuánto cuesta? Anotate ya, ya. Comunicate con Pati, ya. Escribinos, anotate, pagalo. Y ahí estás en dos horas. Pero bueno. Dijo, siempre quisiera Marruecos. Siempre quisiera Marruecos. Así que ya tomé la decisión. No, a Víctor, no porque Víctor está reocupado. Hoy, pobrecito, dejémosle. A Pati, por favor, a Pati. ¿Sabés qué? ¿Sabés cómo pagar las cosas? ¿Sabés cómo pagar? Si sabés cómo pagar por PayPal, pagás 70 dólares y listo. Y ya está. Yo te incluyo en el grupo. ¿Ok? Porque Víctor no creo que te va a poder contestar. Está súper ocupado hoy. Pero bueno. Pati. Pati su, ¿ok? Bueno, entonces estaba manejando así y digo, claro, me voy a Marruecos. Me voy a Marruecos. Y voy a hacer una conferencia en Marruecos. ¿Por qué no? Con toda la energía que hay en esa área. Fuertísima. De todos los tiempos de antes. Así que bueno. Ya tomé la decisión que una de las conferencias va a ser en España. Otra va a ser en Marruecos. Y otra en Grecia. Casi calculo que Grecia. No sé lo que voy a sentir cuando esté ahí. ¿Ok? No sé. Si en una de esas me da ganas de irme a otro lado. Pero. Pero. Este. Y se los quería comentar. Porque digo, guau. Es. Como en la vida, ¿no? Muchas personas viven programando todo. Organizando todo. Viven esto y todo. Y encapsuladas en un cuadrado. En un miedo. En un esto y el otro. Y yo. Me la paso tirándome de los balcones. Y aprendiendo a volar. Y siempre caigo parada. Porque la realidad es que cuando vos estás en alianza con el universo y con la luz, siempre caes parada. Cuando haces lo que tenés que hacer. Con la intención que tenés que hacer. Ayer tuve una conversación muy, muy importante con una persona que tengo mucho cariño. Que ayuda mucho a los demás. Y le pregunté, ¿por qué ayudas a los demás? Y me dice, ¿por qué me haces sentir bien a mí? Le digo, entonces ayudas a los demás con una agenda personal. Que tu agenda personal es sentirte bien vos. Es decir, no lo haces por los demás, lo haces por vos. De alguna manera sí, me dice. Bueno, eso es una mala razón para hacer algo. No tiene luz. No tiene luz cuando vos realmente lo haces por vos y no por el otro. Es por ego. Eso es ego. Ahora, cuando vos haces algo por los demás, es porque te da felicidad los demás. Porque querés ver feliz a los demás. Porque querés que los demás estén bien. Y muchas veces ayudar a los demás implica hacer cosas que son muy dolorosas para los demás. Y cosas que son drásticas y cosas que son duras y cosas que quizá en ese momento la persona no lo entiende y le va a tardar un tiempo en entender. Pero a mí me duele mucho el dolor ajeno, se lo digo francamente. Muchísimo. Haría cualquier cosa para que nadie sufra. Sufra. Pero la realidad es que no existe no sufrir para crecer. Pero cuando creces y en algún momento te ubicas como en alianza con fluir en el universo, como que todas las cosas se te abren, todos los caminos se te van abriendo, te van apareciendo, te va sucediendo, va pasando, va pasando. Entonces no tenés tráfico, ¿ok? Y no tenés tráfico, y aparte es muy interesante cómo ves a las personas desde ahí. Es un lugar muy original. Es como si no vivieras en el mundo de los demás. Algo así, como si vivieras en otro lado. Pero hay gente en ese lado. No sos la única persona. Es decir, vos también estás del otro lado, pero las otras personas también están del otro lado. Entonces, yo quiero ir a ver al profesor Albert Gosling, el cabalista, porque es uno de los profesores, una de las personas que me enseñó mucho a mí, que yo aprendí mucho con él. Y no lo puedo ubicar, pero siento que lo voy a encontrar, que de alguna manera lo voy a encontrar. Porque no todo el mundo te puede enseñar, ¿me entendés? Es decir, el 80, 90% de la gente que es bien a mí, yo estoy conectada espiritualmente con ellos. Porque sos el maestro de esas personas. Es decir, no a todos les puedes enseñar. Y a mí no todos tampoco me pueden enseñar a mí. Pero yo de él aprendo y siento su luz y su vibración. Entonces, sé que lo voy a encontrar. Pero básicamente me voy a Marruecos también y voy a ver qué voy a hacer. Voy a estar tres meses por Europa. Después, cuando ya vuelvo, en julio, me voy a quedar tres meses en Rosarito. Bien estable, para organizar todo con Víctor. Yo no sé si voy a poder irme de viaje con él, porque no sé si nos va a dar el cuero económicamente para este viaje. Vamos a ver qué pasa, cómo lo tira el universo. Pero básicamente, por seguro en julio, vamos a volver a estar juntos para poder hacer más cosas de las que ustedes vieron. Y ahora vamos a estar en febrero, en Jalisco, grabando toda la experiencia de ese retiro que voy a estar durante un mes. Hay también temas cal. En el fondo me siento contenta porque el viernes me voy y me voy a ir a estos retiros. Y calculo que esa es mi forma de limpiarme y de darme energía. Es estar en un retiro. Es donde yo, como si fuera que me ocupo de mí, y hay otros que se ocupan de mí. ¿Qué más les podría decir? Que tenía un par de cosas que les quería comentar. La numerología es algo increíble y realmente no entiendo muy bien qué es, pero sé que es. Y es muy increíble. Hoy hablaba con una paciente mía que tiene nueve como karma, que tiene nueve como karma, como camino de vida. Y yo le decía, mira, vos fíjate, mi camino de vida es tu karma y ella tiene que dar, pero ella da en exceso. Se le va a la soga de cuánto da. Hay que saber dar, hay que saber dar a la gente que tiene recipiente, porque si no te llenas de pan de la vergüenza. Y es como que todo eso, esa mala onda te cae a vos y es un drama total y te produce miles de cosas. Tenemos que saber vivir la vida. La vida hay que saber vivirla. Yo hoy decreto y decido y deseo armar un grupo de gente muy grande que haya experimentado el seminario de desintoxicación y terapia. Y que se junten y que entre todos vayamos haciendo este movimiento que tenemos que hacer para empoderamiento femenino. Doctora, espero pueda encontrar el Rappberg, así nos puede contar su experiencia y conocimiento. Primero Rubí, el de Rappberg murió, ¿ok? Segundo, yo ya lo conocí a él. Y se los voy a contar, que me lo dijiste. Tercero, fui a la tumba de él. Cuando fui a Israel, me fui a la tumba de todos los sadics, de toda la gente que es, de toda la gente, se dice righteous. Yo no sé cómo se dice en español. La gente que tiene mucha luz. Pero cuando lo conocí a Rappberg, y que para mí el cabalas intercambió completamente desde que él murió, fue una cosa muy chistosa. Yo estaba con una amiga y de repente sentí una vibración en la espalda. Como si estuviera habiendo un terremoto o como si hubiese como un tren pasando. Yo le digo, ¿vos estás sintiendo esto? Y me dice, ¿qué? Le digo, no sé, siento como que me están vibrando los riñones. Así, como de la espalda. Y le digo, mira, tócame. Y sí se sentía como una vibración. Y era de la vibración que tenía él. ¿Ok? La gente con vibración es una cosa de locos. Yo todavía me estoy preguntando qué carancho me pasó cuando le hice la regresión a Víctor, que se me temblaba la mano. Así, así. Así. Les juro por Dios. Yo digo, no lo puedo creer. ¿Cómo puede pasar esto? Pero también muchas de las cosas que estoy empezando a entender es que cuando te metes en un camino espiritual tan profundo, tenés que hacer algunas cosas que yo no las estoy haciendo en este momento, que me están produciendo muchos problemas físicos, muchos síntomas físicos. Más que problemas físicos, síntomas como de cansancio, dolor de cabeza, etc. También porque tengo que empezar a hacer los shabbats, por ejemplo. Tengo que empezar a cumplir los sábados y no trabajar los sábados y estar desconectada los sábados. Y voy a ver cuándo voy a empezar a hacerlo, pero sí tengo que hacerlo. Sé que es algo que tengo que hacer. Y tengo que festejar algunas cosas que antes lo hacía, pero ahora lo dejé de hacer. Pero bueno, a veces pienso que la luz, que es mucho mejor poner tu energía en ayudar a otros y en estar colaborando con otras personas y ayudándolos a su crecimiento, porque tiene un valor increíble, que eso sí les digo. El valor de enseñar Kabbalah o el valor de transmitir algunos conocimientos de Kabbalah, porque yo no me considero una profesora de Kabbalah, sino me considero una estudiante de Kabbalah, tiene muchísimo valor a nivel espiritual. Y yo lo puedo ver, lo puedo ver en los cambios de vida que he hecho. Es decir, no, pienso y digo, no puedo creer, esto es mi vida. Es decir, hoy caminaba en Rosarito y decía, una paz, una tranquilidad. Me fui a comer una ensalada y digo, Dios de mi vida, ¿cómo puede ser yo la super casada, la super esposa de Steve? Pensaba que siempre estaba con él, que era madre y esto y lo otro. Tan, tan cuadradito, ¿no? Todo. ¿Cómo me transformé en este ser que soy ahora, que lo único que hace es fluir y que me fascina estar sola? No, es como que no puedo entender. Tengo tanta necesidad de estar sola para poder cargarme, ¿ok? Y estoy tan focalizada en lo que tengo que hacer que es como si tuviera una misión, así como quien te da una misión. Bueno, mira, misión, Liliara, tenés que ir y despertar a toda esta gente. ¡Pum! Ok, perfecto, muchas gracias. Mientras tanto, te vamos a dar algo para que te relajes, por ejemplo, masajes. Te vamos a dejar ir a spas o viajar. Te vamos a dar todas estas oportunidades para que vos te puedas sostener bien mientras tanto estás haciendo tu trabajo. Bueno, y eso es lo que siento. Y ahora me voy a ir a comer a un lugar vegano que queda muy cerca de este hotel, porque yo vivo cerca. Bueno, mi casa está cerca de este hotel, solamente que está alquilada. Y ahí hay una chica, que es una cosa tan cómica, creo que la voy a grabar, les juro. Ella me ve a mí, y yo la veo a ella, y ella me habla en hebreo a mí. Me habla en hebreo. Y yo la miro y digo, es que vos parecieras una waitress que yo vi en Israel. Es decir, pareces esa tipa. Dices, sí, es que yo viví en Israel. Y cada vez que te veo a vos, quiero hablarte en hebreo. Entonces, me mira y siempre me abraza como si me amara. Como si me amara. Y me halaga. Y es algo, me ve como, no sé, wow. Así como que ve algo en mí que ella ve. Y yo la siento tan cercana a mí. Y vos te preguntás, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se imaginan cuando yo me metí ahí adentro? Me metí ahí adentro y de repente me encuentro con esta chica que me habla en hebreo. Digo, pero excuse me, acabo de llegar a Israel. ¿Cómo puede ser que me estés hablando en hebreo? Se empieza a mezclar. O sea, cuando te metes en el mundo espiritual se empieza a mezclar la realidad con lo que pasa en otra parte. Es una cosa muy loca. Muy loca. Y sé que la gente que lo hace conmigo, que fueron pacientes míos o compañeros míos de vida o lo que sea, saben lo que les estoy diciendo. Y es de chiflados. Bueno, voy a saludar porque hace mucho que no saludo y voy a contestar. Ok, voy a saludar. Empecemos. Hola Leti, hola Rubí, hola Mari, hola Karina, hola Cecilia, hola Su, hola Ángeles, hola Nancy, hola Lorena, doctora, hola Marcela, hola Ismael, Paola. Doctora, usted nació con el camino a vida nueva. Todos nacemos con el camino que tenemos. Vos también. Hola Doc, me gusta cómo le ves ese maquillaje. Que se ve los ojos muy brillantes. Muchas gracias, Paola. Bueno, escúchame. Yo cuando nací, toda la vida me la pasé queriendo ayudar a los demás. Eso era desde que nací. ¿Ok? Que este es mi camino de vida, no el maestro. El maestro. Siempre estaba dedicada a eso. Es decir, a los 18 años me acuerdo que me parecía aburridísima la vida. Me parecía tan aburrido. Qué aburrimiento. Ya me había ido, ya bailé, ya estuve de baile, ya me porté mal en la escuela, me rateaba de la escuela. Digo, a ver, ¿qué voy a hacer? Entonces me fui a los hospitales de chicos de cáncer, a los chicos que estaban en orfanatorios. Es decir, lo sentí en mi corazón. Sentía una compasión enorme y un deseo de ayudar, pero impresionante. Que era como que me dejaba, no sé, que era lo único que me daba, que me hacía sentir que tenía sentido la vida. Es decir, me parecía estúpida y aburrida la vida. Como digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué? Bueno, sí, ya fui a bailar. ¿Cuánto tiempo voy a bailar? Bueno, ok, ya está, ya estoy con este. Estaba de novia con el padre de mi hija, con el que me casé. Bueno, está bien, ok, sí, ya nos fuimos. Después me fui de viaje a los 19 años de mochilera. Y eso sí fue muy interesante porque ahí aprendí a fluir. Pero básicamente tu esencia, tu camino de vida, te hace ser una persona de una determinada manera si vos estás en esa elevación espiritual. Si no, la vida te va empezando a golpear por todos lados para que lo hagas. Pero fíjense, con todo lo casada que viví, con todo lo que crié a mi hija, la mamá con su autito llevando a su hija a la escuela, preparándole el desayuno todas las mañanas, este que lo otro y bla, que te bla, y viajando con el marido y los hoteles, no sé qué. Miren lo que terminé. Hoy lo pensaba, hoy como que tuve como un despertar más grande que nunca de eso. Digo, guau, qué cambio. Y me pregunté, ¿volverías al pasado? ¿Volverías al pasado? No, no volvería, no volvería, no volvería. Con todo lo bien que la pasé con Steve y el buen matrimonio que tuvimos. Si cada vez que yo estuve en relación de pareja con una persona éramos muy unidos, yo sé mucho estar en pareja, ¿ok? Y aparte, parte de mi numerología es un dos, que me hace desear esa unión. Sé unirme mucho con el otro. Y con el ascendente en cáncer y la luna en cáncer, más todavía. Me incorporo y quedo muy pegada y muy incorporada con otra persona. Y mi identidad y la identidad del otro se unen mucho, muy bien, y es como que entramos en el barco juntos. Sin embargo, no creo que es eso lo que yo tenga que aprender en mi vida. No es eso lo que vine a hacer. Eso me empieza a coartar algo en mí, que me hace sentirme que me pongo cómoda y hipersensible. Y no me hace ayudar y eso es lo que tengo que hacer. Yo le agradezco a Dios haberme divertido tanto en la vida. Me divertí tanto, la verdad, fui tan rebelde en la escuela. Me divertí tanto, tanto, tanto. Hice tantas cagadas, por decirlo de alguna manera. Y hice tantas cosas que ahora realmente para mí dedicarme nada más que a esto es un placer y me siento bien. Dice, no puedo creerlo. Cuando yo era chica me llamaba mucho a estudiar psicología y terminé estudiando economía. Joder. Sí. Yo sabía que iba a ser psicóloga a los ocho años. Imagínense, ocho años. Y mis amigas de la escuela tenían appointment conmigo. Decían, ok, Liliana, quiero hablar contigo. Ok. Y yo le daba como un horario para sentarse a contarme su vida. Muy interesante. Hacían encuestas de sexualidad. Hacía como, era como que ya sabía lo que tenía que hacer. Siempre supe lo que tenía que hacer y siempre sabía lo que quería y siempre estaba muy definida. Y gracias a Dios tuve la madre que tuve que me quería controlar como loca. Y yo detesto que me quieran controlar y no me dejaba, y no me dejaba, y no me dejaba. Y ella se ponía loca de remate porque tenía unas ganas bárbaras de controlarme y yo no me dejaba. Y entonces se ponía histérica y me quería apretar los botones y yo no cedía. Y yo aprendí a pararme en mi posición en la vida. ¿Qué es lo que vine a hacer? Vine a pararme en una posición. Es decir, yo estoy convencida que tengo que ayudar a las mujeres a reconocer y entender su luz. Y a no vivir para un hombre. Es decir, a entender que nosotros como mujeres somos lo más importante para los hombres. No ellos para nosotros. Es al revés. Entonces, un hombre tiene el lujo de tener una mujer, no la mujer el lujo de tener un hombre. Y eso es un poco el mensaje que tengo que dar en esta vida. Bueno, eso es mucho de lo que creo que tengo que hacer. Estoy segura que tengo que hacer. Y es muy cómico porque tengo tantos hombres a mi alrededor, pero también me di cuenta que son hombres jóvenes. Porque los hombres, cuando van teniendo la andropausia, van perdiendo como mucho de la alegría. Y esa alegría que pierden, ya yo no estoy en sintonía con ellos. Yo no puedo estar con un depresivo, con una energía negativa, con una cara hasta el piso. Entonces, porque me consume. Arlín, ¿ha escrito libros? Arlín, escribí miles de libros. Por favor, habla con Patty y te va a decir, ella los tiene para la venta. Pero bueno, ese es el punto. El libro de mi viaje no lo escribí. Pero ¿saben lo que quiero hacer? Quiero hacerlo audiolibro. Y eso lo tengo que hacer con Víctor. Tengo que grabarlo. Calculo que en julio lo voy a grabar. Y ni siquiera lo terminé. Porque estoy tanto en experimentar que no me estoy dedicando a escribir. Pero yo soy concreta. Mis libros son 120 hojas como máximo. Yo no doy vueltas. Para mí la vida no es dar vueltas. ¿Me entienden? Para mí la vida es simple. Es sí, no. Derecha, izquierda. Esto lo quiero, esto no lo quiero. Esto así no encaja, esto así encaja. ¿Me entiendes? En la librería de Ensenada la conseguís, Arly. No sé dónde vivís. Pero si no, te lo manda Pati por correo. Bueno, esto es todo lo que les tengo para decir. ¿Qué me dicen ustedes a mí? De tener todas estas personas. Si los tiene Pati, Arly. De tener todas estas personas que se están tomando aviones de todos lados. Sí, Arly, ella vive cerca de Tijuana. Que se están tomando aviones de todos lados, ¿ok? Para venir a hacer terapia de familia. ¿Cómo ven ustedes la gente que está dispuesta a hacer sacrificios a ese nivel? Y comparado con personas que, por ejemplo, me escriben su número de cumpleaños, como si fuera que les voy a contestar. O, ahí está Pati. Ahí está Pati. O, por ejemplo, que me dice una chica, dice, ¿puedo pagarte dentro de 20 días y tomar el seminario? Y yo, no. No. Porque eso no va, no funciona. Porque mis pacientes y la gente que pague, yo a las demás. No, no. Entonces, básicamente, Arly, igual seguro que Pati se va a conectar contigo. Así que, básicamente, les pregunto, ¿qué diferencia hay entre una persona?